Caminando por la calle Saloneando para el vicio que domina mi conciencia Con la ropa desgarrada y la mirada perdida Amor al destrozada y con el alma partida Mis amigos ya son otros que forman cuadros deprime Tirados en la banqueta, mendigando a la gente Las mentes que tanto brillaban Se admiraba tanta gente Hoy ya no queda nada Nivel cerrado para siempre A veces friago recuerdo cuando me sonreía la suerte Junto a mis compañeros yo fui aquel que rió más fuerte Pero después de esa risa Se convirtió en amargo llanto Y donde todo acabó Muriendo por tomar tanto Me palpando de la noche Con el cuerpo ya maltrecho Me vuelve el veneno que me lleva Y me arrastra al infierno Pero no me importa Pero no me importa ya la vida Trabajador de macrado Esperando cada instante Encontrarme con la muerte Ya está llegando al final Lo he sentido yo en mi cuerpo Escupiendo tanta sangre Pudriéndome desde adentro Pero mi cuerpo no me importa Sé bien que voy a morir Lo siento por mi familia Que le quede por divertirme Voy a darte un buen consejo Lo sufrí por aprenderlo Tal vez te rías de esta frase Yo me reí sin entenderlo Todo lo malo nos gusta No nos importa matarnos Pero todo tiene un precio Y tú tienes que pagarlo Ya me voy, ya me despido No quiero seguir cantando Es el adiós de un alcohólico Que quieres seguir tomando Ojalá lo que escuchaste Le sirva muchacho de algo No termines como yo En esta vida penando No te oricí para eso No te oricí para eso T se oye No te oricí para esto